como están amigos y amigas espero se encuentren muy bien el día de hoy yo me encuentro mucho mejor ahí de porque hoy vamos a dibujar un nuevo personaje y este se trata de otro del juego del calamar así es amigos esta serie que se ha vuelto muy popular apenas estreno en tan poco tiempo y es que es muy buena con tan solo 9 capítulos está causando sensación en la plataforma desde que se estrenó el pasado 17 de septiembre brutal sádica y algo que tenga que ver que se yo con la vida cotidiana con la vida que de verdad a veces puede suceder esto en la ficción que mezclan los juegos de la infancia la sobrevivencia y la muerte y bien en este vídeo vamos a dibujar a la muñequita esa muñequita que sale ahí en medio y acostados los dos guardias que se ha vuelto algo simbólico la serie verdad como se habrán percatado le hice la técnica cruz para dibujar la cara ya que está mirando de frente y necesito ver y guiarme en qué posición va en los ojos la boca y la nariz como ustedes sabrán hay veces que podemos dibujar una cara mirando directamente de frente pero nos sale un ojo un poco más alto o están separados y bien con esta técnica podemos guiarnos muy bien y así practicar hasta que lo hagan sin esta técnica cruz de manera que tanto practicar les queda ya en el cerebro y inconscientemente lo pueden dibujar muy bien pero para los que no saben de qué va la serie del juego del calamar bueno básicamente se trata de un grupo de personas con graves problemas económicos encontrará su camino a la oportunidad de salir de la miseria y desgracia en la que se encuentra si participan en un misterioso juego ustedes se atreverían a jugar alguno de estos juegos creo que no en el que gane podrá llevarse 45 mil millones de wones o la moneda en que sea en su país pero el que pierda morirá en el acto de un frío y seco balazo los juegos que se puede ver a lo largo de los nueve capítulos de la serie están basados en juegos infantiles tradicionales coreanos de los 70 uno de ellos del cual toma el nombre del programa es el juego del calamar el cual consiste en dibujar diferentes formas geométricas círculo cuadrado o triángulo en el suelo las cuales a juntarse parecen formar una especie de calamar otro juego muy popular en estos días a través de la serie es el llamado luz verde el cual consiste en quedarse congelado frente al policía que dice estos colores 123 en el caso de la serie este juego es tan sencillo y sano termina con los peradores asesinados por una gran muñeca ahora estamos dibujando ahora mismo y porque este tipo de juegos buena pregunta hermano buena pregunta y bueno esto es súper sencillo ya que no se necesita mucho tiempo ni energía en comprender las normas de este tipo de juegos debido a la simplicidad estas normas el juego del calamar se centra en cómo actúan los participantes también nos centramos en los perdedores del juego no a los ganadores sin perdedores habrá en verdad ganadores buena pregunta hermano pues es una gran pregunta también que debemos hacernos de cómo puede observar terminamos todos los elementos de la cara súper sencillo verdad con esta técnica vamos a dibujarle la cabeza vamos a completarle el cabello y eso sería prácticamente lo más difícil que hemos pasado ya después del cuerpo es un poco más sencillo vamos a verlo más adelante y si ha llegado a esta parte del vídeo por favor coméntame qué otro personaje te gustaría ver aquí en el canal ya sabes que puedes hacerlo ahí abajo en la cajita en los comentarios además que yo siempre estoy leyendo y estar dejando un par de corazones así que adelante es totalmente gratis también comunicarles que estoy haciendo directos no sé que ya los hago así que es muy importante que ustedes le den clic a la campanita destruyen esa campanita para que así les llegue notificación cada vez que haga estos directos o un vídeo normal de dibujos común y silvestre como es también si quieres participar jugando junto conmigo o solamente espectar también eso ayuda mucho obviamente para eso tienes que estar suscrito y si es posible compartir el contenido así de esta manera ayudas al canal y también la comunidad de dibujantes y gamers siguen creciendo eso es parte de crecer timmy mình sin libero delante y me ten contenido así yo siempre lo llevo a laek digamos que seifique tú me Прежде mire conmigo iré en la Facilidad yo todo un plan de maester yo siempre te $3 yo harian a la cinta yo lo spelled te recitura no eso yo lo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau chau chau, me voy a cosechar mis plantitas virtuales que no se hacen solas.